Otra superproducción RCN ¡Dale mamán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los nudos Implacable con los malvados ¡Así es! ¡Galipón! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Dale mamán! Calimán En una audaz intervención Logra abordar el hidroavión En compañía del pequeño Solín Después de haber estado A punto de perecer ahogados Cuando fueron arrojados al mar Grande es la sorpresa De Boris Cuando ve a Calimán Abordar la nave Y ahora Boris Estamos listos Para iniciar el vuelo De la orden al piloto Mientras cierro la compuerta Calimán avanza Hacia el extremo de la nave Cerrando la cabina Mientras El pequeño Solín El príncipe Abel Karam Boris Husbamazar Y la hermosa árabe Amegra Se acomodan en sus asientos Listos a iniciar el vuelo Pero una sorpresa Mal desaguarda Cuando se abre la puerta De la cabina de pilotos Y ven aparecer a la hermosa oriental Buenos días amigos ¿Qué? Me alegro de volver a verlos Madame Limpo Te visten aquí La hermosa oriental Sonríe burlón Ante la sorpresa de Calimán Boris Solín Y el pequeño Abel Karam Volvemos a reunirnos Como viejos amigos Me placer ver Que aún está vivo Calimán Pese a las traiciones de Boris No lo entiendo Y Yo creí que usted estaría muy lejos En Bangkok Las distancias no existen ya En esta época Calimán A bordo de este hidroavión Tania y yo hemos viajado Desde Bangkok hasta aquí ¡Mueras sabrables! ¡Nos han perseguido! Pero Espere Cálmese Cálmese ¿Cómo supo dónde encontrarme? Los informes fueron precisos La felicito a Megra Cumplió usted las órdenes Al pie de la letra Es que la organización Piensa en todo Y los agentes Trabajan eficazmente ¿Cómo es eso? Pero ustedes dos se conocen Trabajamos para la misma organización Calimán Es una sorpresa Que le tenía preparada ¡A Megra! ¿Usted pertenece A la organización criminal? Así es, señor Boris ¿Les sorprende, verdad? Y deben de comprender Que ahora son ustedes Nuestros prisioneros Espero que así lo entiendan Y eviten dificultades Haremos un viaje tranquilo Y placentero Siempre y cuando Ninguno de ustedes Traten de rebelarse Incluyendo, por supuesto A usted, Calimán Estoy realmente sorprendido Y divertido Resulta que Linco y Tami Han vuelto a las andadas Y obedeciendo órdenes De la organización criminal Vuelven a atacarnos Espero que lo comprenda, Calimán Usted no titubeó En abandonarme en Bangkok Pues bien Yo decidí continuar en la lucha Para cumplir las órdenes Y las órdenes son Matar al pequeño Abel Karan Para evitar que se corone En el rey de Kiwa Exacto Una misión sumamente peligrosa Pero que cumpliremos A pesar de tu oposición, Calimán ¡Furia del profeta mayor! Me acaso espero descubrir Que todos mis esfuerzos Por escapar Resultan en útiles Al final de cuentas Volvemos a estar Dresioneros De la organización criminal Las dos hermosas mujeres Sonríen burlonas Calimán A pesar de todo Se conserva sereno Mientras que los pequeños Solín y Abel Karan Están desconcertados Amejra Quiero preguntarle algo Te escucho Alteza ¿Qué bien? ¿Por qué tanta complicación? Si pertenece usted A la organización criminal Enemiga de mi país ¿Por qué prolongar todo esto? ¿No le hubiera sido más fácil Matarme durante el viaje en el barco? Tuvo oportunidad de hacerlo Sí Alteza Tuve oportunidad de matarte A pesar de la vigilancia de Calimán Pero las órdenes que debo cumplir Consisten en entregarte vivo A nuestros jefes De la organización criminal ¿Vivo? ¿Por qué? Después de tantos fracasos En los intentos de matarte Después de que nuestros mejores agentes Fracasaron Gracias a la oportuna intervención De Calimán Los jefes ya no quieren correr Más riesgos Y quieren tenerte vivo En sus manos Solo así estarán tranquilos Y seguros de que jamás Llegarás a Kiwi Y nunca te coronarán rey Calimán me protege No te confíes muchacho No te confíes Esta vez Calimán no podrá ser gran cosa Es nuestro prisionero Y no le permitiremos ninguna oportunidad Porque al menor intento de peligro Créeme Calimán Te mataré La hermosa árabe desenfunde el revólver Y apunta directo al pecho del hombre increíble Te mataré Calimán Lo juro Oh sí Si ameja Sé que eres capaz de hacerlo Y ahora Quédense quietos en sus asientos Vamos a iniciar el vuelo Y espero la colaboración de todos Para que sea un viaje Tranquilo y Placentero El sol de la mañana La mañana cae tibio sobre el hidroavión Que se balancea al compás de las olas Sostenido por los flotadores Que le sirven para el amarizaje Semeja a un gigantesco pájaro Que prepara el vuelo A unos 200 metros aproximados de la nave El barco Tauro Los motores Despliegan toda su potencia Y el hidroavión se desliza cada vez a mayor velocidad Surcando las aguas Desde el barco mercante La tripulación contempla como la nave voladora Se desliza vertiginosa Para iniciar lentamente el vuelo Segundos más tarde El hidroavión está ya en el aire Tomando cada vez mayor altura Y enfilando proa Hacia el oriente En su interior Los pasajeros permanecen Cada uno inmóvil en su asiento Con sus meditaciones Planes y temores Reflejados apenas en la expresión de sus ojos Foria del profeta mayor Caemos en manos de estas criminales No nos dejarán beber mucho tiempo El pequeño Abel Karam Sentado cerca de Solín Mira con gesto interrogante Hacia Calimán Volvemos a ser prisioneros Escrito está que jamás llegaré a mi lejana patria Calimán Calimán voltea a mirarlo Sus azules ojos tienen expresión serena Y entrelaza las manos en actitud tranquila Serenidad Serenidad y paciencia Alteza Mucha paciencia Aún estamos vivos Y eso ya es un triunfo Serenidad El pequeño Solín Sentado a un lado Mira temeroso Hacia la hermosa Árabe Que permanece en uno de los asientos Delanteros de la cabina Sonriendo burlona Y Amara exclama Calimán Aún no me das las gracias Por el gran favor De que te hice merecedor Calimán voltea a mirarla Sus labios dibujan Una sonrisa serena Y en sus ojos Está la interrogante ¿Favor? Sí, claro ¿Te salvé la vida? El amigo Boris Pensaba matarte En cuanto llegáramos Al lugar de la cita Cerca del hidroavión ¿No es verdad, Boris? Y lamento No haberlo logrado Pues bien, Calimán Yo te salvé la vida Preferí darte a beber narcótico Para tenerte prisionero Y luego arrojarte al mar Antes de que Boris te matara El narcótico que viví anoche En tu camarota Me dijo Sus efectos fueron certeros Pues permanecí varias horas Sin sentido Luego ordené que te arrojaran al mar ¿Pensabas que moriría ahogado? No Sabía que al contacto del agua Te haría reaccionar El muchacho Tu compañero Se lanzó tras de ti Pensando que morirías ahogado Pero la verdad fue que Te salvé de morir Si, es verdad Ahora lo reconozco Recuperaré el sentido Al que hará el agua Puedo reaccionar Y junto con Salim Nadar hasta el hidroavión Atacar al guardia Que vigilaba Y reunirme nuevamente Con ustedes ¡Ameja! ¿Por qué si es enemigo De todos nosotros No dijo que yo matara a Calimán? A mejor aún ¿Por qué no lo mató A usted misma? Así como le dio A beber narcótico Ni en pudo Envenenarlo Dice bien Amejrati pasó ¿Por qué me dejó vivo? La risa de la bella árabe Estalla como un conjunto De campanillas de plata Sus grandes ojos negros Brillan intensamente En expresión de triunfo Hubiera sido estúpido Matar a un hombre Como tú Calimán Eres demasiado poderoso Invulnerable casi Y muy apuesto Para morir De una manera tan fácil Tal vez Y pese a que eres una criminal No tuviste el valor suficiente Para asesinarme O fue tu conciencia La que te impidió matarme Después de que yo confiaba en ti Ni una cosa Ni la otra Calimán Simplemente decidí Dejarte con vida Para demostrarte Que una mujer No es tan insignificante Y débil Como tú piensas Tienes el orgullo Del hombre Acostumbrado a dominar Y ahora te demuestro Que una mujer Débil y delicada En apariencia Puede acabar Con cualquier hombre Incluyendo a Calimán Sí, sí Escrito está En los libros Más antiguos Que si un hombre Ha de ser vencido Siempre estará De por medio Una hermosa mujer Porque donde hay Traición Engaño Y suspicacia Reina la mujer Astuta Sin embargo Acepto que eres Venébola Y pudiendo haberme Matado Dejaste vivir Para satisfacer Tu orgullo Y tener mi prisionero Exactamente Calimán Tu presencia aquí Es un triunfo Legítimo Tendrás tiempo Suficiente Para reflexionar Que una mujer Puede vencerte Y luego Morirás Serás tú Quien me dé muerte Tal vez ¿Por qué no? Confiesa Que sientes miedo Oh, sí Siento un miedo Incontenible Lo sabía Un miedo Terrible De De no volver A besar jamás Tus labios ¿Qué dices? No temo A la muerte Venga Puesto que es Una consecuencia Lógica de la vida Y todos Tenemos que morir Tarde o temprano Solo tengo Que mis labios No vuelvan a sentir La tibia caricia De los tuyos Y no vuelva jamás A contemplarme En tus ojos negros Que son como Un pozo De insospechable Anhelo y frustrado Calla Calla Ya ves que Si tengo miedo Pero miedo A no amarte Jamás Tirándome De la gloria De tu presencia Que repito Es Es fascinante Créeme Que belleza Me tiene Obsesionado La hermosa árabe Se estremece Con aquellas palabras Emotivas Inútilmente Trata de ocultar El nerviosismo Que se revela En sus ojos Y atormentadamente Piensa Calimán Calimán Nunca había conocido Un hombre Como tú Es una pena Que tengas Que morir Por la El hidroavión continúa su vuelo hacia el oriente Cozando el Golfo de Bengala En la camina de mando la hermosa Lin Po Observa la ruta de navegación Mientras su guardaespaldas, el gigante Tanio Permanece controlando el timón de la nave Como una estatua oriental viviente Que no revela en su rostro ninguna emoción En cinco horas más de vuelo Llegaremos a las costas de Ceilán Debes mantener el rumbo trazado sin errores, Tanio Descuide, Madame Lin Po Conozco las rutas de navegación Y no habrá problemas Cuando nos aproximemos a Ceilán Cambiaremos la ruta como está dispuesto Debemos reabastecernos de combustible En un lugar del mar Donde habrá un barco tanque esperándonos Sí, lo sé Amarizaremos para cargar combustible Tal como lo dispusieron nuestros jefes Luego proseguiremos el viaje rumbo a Oriente Espero que no haya contrariedades Que compliquen este viaje Madame ¿Cree usted que esa mujer árabe llamada Amegra Sea digna de confianza? Ella es una de las mejores agentes de la organización Y prueba de ello es que supo engañar a Boris Haciéndole creer que estaba a su servicio Y que lo ayudaría a escapar El árabe cayó en la trampa Y se dejó conducir hasta donde nosotros esperábamos ¿No prueba eso que Amegra es digna de confianza? Sí, Madame Pero ella tenía órdenes de matar a Calimán ¿Por qué no lo hizo entonces? Lin Po permanece con gesto serio Sus manos se entrelazan nerviosas Tal vez ¿Fue mejor así? Calimán merece vivir Madame Usted todavía lo ama ¿Qué dices? Amarlo Le recuerdo que al aceptar nuevamente las órdenes de la organización Usted afirmó que cumpliríamos las órdenes de matar al pequeño Abel Karam Y lo haré si es preciso Cumpliré la orden llevando al muchacho prisionero Hasta donde nos esperan los jefes máximos de la organización criminal Calimán tratará de impedirlo Eso bien lo sabemos Está vigilado por Amegra No será problema Trata de convencerse de algo que usted misma no cree ¿Qué dices? Bien sabemos que Calimán es indurmable Y que mientras esté vivo Significa una mortal amenaza ¿Por qué no matarlo de una vez? No, eso no El gigante oriental la mira de reojo Funciendo los labios en gesto de enfado Sus enormes manazas se crispan en el timón del avión que pilotea Luego entonces lo sigue usted Amaldo Basta, traño No te permito esa clase de preguntas Solo te toco obedecer órdenes Así que guárdate tus opiniones Entendido Sí, madame, no merezco Pero no puedo ocultar que presiento que esto terminará mal para nosotros Cierra la boca Amegra es un hábil agente Y si es preciso Matará a Calimán No lo creo ¿Por qué? Habla Amegra dejó vivo a Calimán No te sobreviendo las órdenes Eso permitió que Calimán abordara este avión Y ahora viaje con nosotros Y eso solo tiene una explicación muy sencilla ¿Qué estás pensando? Habla Un sospecho que Amegra También se ha enamorado de Calimán El hermoso rostro de Limpo enrojece con expresión de furia Sus labios se fruncen En mueca angustiosa Mientras sus manos se entrelazan nerviosas ¿Estás diciendo tonterías? No puede ser Calimán tiene un gran dominio sobre las mujeres, madame ¿Sabe cómo conquistarlas y someterlas a su voluntad? De atento que ha dominado a Amegra Y ella, al fin mujer No se atrevió a darle muerte cuando lo tenía en sus manos Dudo mucho que ahora lo haga Calla de una vez Calimán tiene una poderosa alma Que consiste en lograr que todas las mujeres que están a su lado Caigan bajo su dominio Amegra lo ama y... Cierra la boca, Tania Si insistes en desobedecer mis órdenes Te daré una lección inolvidable Calla Tania obedece El gigante queda inmóvil Sus ojillos rasgados mirando hacia el cielo a través de la cabina del avión Limpo aspira profundamente para contener su emoción Su ira De pensar que otra mujer es capaz de amar a Calimán como ella lo ama Luego retrocede hacia la puerta metálica que conduce hacia la cabina de pasajeros Mantén el rumbo de vuelo trazado y... Y no pienses en nada más Todo saldrá bien, Tania Ya lo verás El gigante oriental queda pensativo Lo ama todavía Sí Se ha enfurecido por la posible sospecha de que Amegra le roben lo que ella considera suyo Esto terminará mal para nosotros Muy mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pasajeros permanecen inmóviles en sus asientos Contemplando a través de las ventanillas de la nave El hermoso espectáculo que ofrece el mar en aquellas latitudes rumbo al oriente Cada uno hace resumen en mente de los acontecimientos que los han llevado hasta aquella situación un tanto absurda Amigos y enemigos van reunidos en aquel vuelo donde la traición, el peligro y la muerte acechan Desde la cabina de pilotos sale la hermosa Limpo Sus rasgados y bellos ojos quedan fijos en los pasajeros Quienes a su vez la miran interrogantes ¿Hay algún contratiempo? Ninguno Tanio sabe ya la ruta que debemos seguir para llegar a nuestra siguiente escala Eh... escuchen... ¿Puedo saber hacia dónde vamos? Es de proverbial cortesía que se nos informe la ruta de vuelo Ya que somos sus prisioneros Volamos rumbo a las costas de Ceilán ¿No es verdad compañero? Así es En un lugar secreto cercano a la costa occidental de Ceilán Amarizaremos para reabastecernos de combustible Y continuar nuestro viaje rumbo a Oriente ¿Y cuál es el destino final de este viaje? ¿Eremos a Nuevo Delhi? No Boris Ustedes desearían que llegáramos a la capital de la India Porque ahí están sus cómpices esperando Y es por eso que cambiamos la ruta Y nuestra siguiente escala será... Bombay ¿Bombay? Bueno... No permite la que... Boris cálmese Cálmese Ni usted ni yo estamos en condiciones de exigir nada Absolutamente nada Son ellas Nuestras hermosas captoras Quienes se ordenan nuestro destino Jamás Créame jamás Pensé estar prisionero de dos hermosísimas mujeres Que tienen instintos criminales ¿Qué ocurrirá durante este peligroso vuelo en el hidroavión? Calimán El hombre increíble Dominará a las astutas mujeres Amedra Y Limbo Llegarán a salvo a Bombay El pequeño príncipe Abel Karam Será cobarde y vilmente asesinado Boris Kuzbamazar ¿Aceptará su derrota total? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¡Gracias! 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 Gracias.